Bueno chicos, yo tengo una dinámica para que tú puedas hacer saludos en el próximo video, solo tienes que dirigirte al último video que he hecho, dejar tu pedazo de like y tu comentario, y cuando ese video llegue a los 5 likes, yo saludaré a las personas que hayan comentado, también te puedes suscribir y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Así que aquí van los saludos para las personas que comentaron en el video anterior, así que un saludo para Xyper, un saludo para ByCloud, un saludo para Betz, un saludo para XXSantiagoXX, un saludo para Jim77, un saludo para ZRhyno, un saludo para David25, un saludo para RockXD, y un saludo para Alejandro y sus amigos, muchas gracias por el apoyo que han estado dando y comencemos con el video. Pero ah, no, pero, ah, ah, corre, corre. ¡Hasta la próxima! ¡A la torre! ¡Hey, hay que ocultarnos! ¡Si viene para acá! ¡No vayas hacia él! ¡Te jala, te jala! ¡Mente, mente! ¡Dios! ¡Sí! ¡Está bien, crack! ¡Viene para acá, viene para acá! ¡Hey! ¡El suelo, el suelo, el suelo! ¡Las termitas, las termitas! ¡Son termitas! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ven! ¡Ah, te comieron, amigo! ¡No! ¡No! Sobreviviré por ti, sobrevivé por ti, sobrevivé por ti. A ver, a ver, a ver, vamos a ver, vamos a acercarnos más, así como un reportaje, un reportaje. Bueno, amigos, nos encontramos aquí, atrás del remolino de cerdos. Esto acaba de ocurrir. Ya ha cobrado al menos siete víctimas. Y como ven, pues son puros puerquitos y lanzan bloquecitos ahí. Hasta aquí, hasta aquí mi reporte, Joaquín. ¡A la torre! ¡Estoy volando, amigo! ¡Me aventó! ¡No! ¡Uy! ¡Me morí de la caída! ¡No! Siguiente partida, estamos en la siguiente partida, muchachos. Estamos aquí con Paul Kio, que no pudo sobrevivir la ronda anterior. Es que, es que yo soy suculento para las permitas, ¿no? Sí, ¿sí has visto las películas donde se llevan a una vaca, ¿no? Para arriba, a los alias. Ah, haz de cuenta, haz de cuenta que vamos a ser nosotros esa vaca. Así que te recomiendo. Ven, ven, sígueme, ¿dónde estás? Acá, acá, acá. Pero, pero tú no te han dicho vaca. Ah, va, pero... ¿Tú no eres un cochinito? Pero, ah, no. Pero... ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Ah, pues también, también, pero no leí el otro desastre. Vámonos. ¡Ah, vámonos! ¡Ah, me quemo! ¡Ah, me jalan los alias! ¡Me jalan los alias! ¡Me jalaron los alias! ¡No, me morí! Somos demasiado pro para esta modalidad. Por eso no morimos tan rápido. Para que... Es que... Sí, es que le damos chance a los demás. Sí, sí. Para que ganen. Pobrecitos, o sea, nunca ganan nada. Y luego, Blizzard, Sneak, Slurter, este, Luncherino, no sé qué es eso, Gigant Slime y Invisibility. ¿Qué pedo? Ah, yo digo que... Sí, va a haber cosas como invisibles o algo así. Y lo demás no sé qué es. No soy muy bueno. Es que a pesar de que estudié en Hogwarts... Ah, mira, creo que se... Sí, sí, sí. Se empiezan a congelar las cosas y se destruyen. ¿Qué? Creo que es ese. Creo que es ese. Así que estamos a salvo bajo Techo, creo. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Me estoy haciendo daño. Sí, 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 sí. Lunching. ¿Qué pedo? Uy. No, no, no. Me lleva a Carran. Ayúdame. Vente. Acá, abajo, abajo. ¿Qué pedo? ¿Cómo que morí? Ah, el Lunching es como bombas nucleares, creo. Tenemos que sobrevivir en esta. A ver, dice... Have to feel some shade. Head in the doors. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ahí no sé. Ahí no sé traducirlo. Supongo que... ¿In the door? Sí, es puerta. Ajá, pero... No sé. ¿En las puertas? Supongo que... Pero no sé si es malo o bueno estar en las puertas. Bueno, todos se están metiendo en las puertas, así que supongo que es bueno. Es bueno, vente. Aquí hay una puerta, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? A ver, sale a revisar, amigo. No, tú sale a revisar, amigo. Sale a revisar. ¡Eh! ¡Eh! ¡Me quedo! ¡Me llevo! ¡Es el de los aliens! ¡No! ¡No! ¡Compañero! Ya me quedé en la puerta, bro. ¿Te salvaste? Yo sigo vivo. Ah, bueno, bueno. Yo también, yo también. ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¿Por qué era... Me llevan los aliens, bro? ¡Ah! Y luego se va llevando todo el suelo y eso. A ver, voy a ver si... ¿Qué puedo ni romper? Si hay algún lugar aquí a salvo. Ah, mira, en el tejado ese. En el tejado, en el tejado. ¡Ah! Ahí está. Mira, Ulquio. Me vine para acá arriba. Me vine para acá arriba. Ah, mira, ahí estás arriba, pero no te veo. No, pues yo tampoco puedo romper. Mira. A ver si encuentras algún tejado o algo así para que te metas. Ah, mira. ¡Uh! Me salvé. ¡Ah! Ya me dejó caer. Ya me dejó caer, me dejó caer. ¿Dónde estás, amigo? Acá estoy, acá estoy. ¿Dónde estás, mamá, amigo? Acá, 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 acá. Acá, acá, acá. ¡Uh! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ya les abrimimos! ¡Sí! ¡Ganamos, amigos! ¡Ganamos! ¡La última partida! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Camarón! Y bueno, amigos, esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like y vayan al canal del compa Ulquio y apoyen. Aquí va a estar abajo. Así que, nada. ¡Navidad! Baila con las canciones de Navidad. Y bueno, chicos, si quieren más videos, si así, pues nada. Dejen su like y nos vemos. Adiós. Viendo la Navidad. ¡Adiós!